¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Habla tú, que yo no puedo. Si ya te entiendo poco, sin cerezas la boca, imagínate con algo la boca. Yo te entiendo poco, siendo de Jaén, imagínate con esto. Imposible. ¿Cómo harías tú teniendo un hueso de cereza en la tele para que no quede feo? Hacerle un plano a Maya. ¿Cómo haría de qué? Nada, debajo de la lengua. A veces... Tú no puedes hablar con... Todas las veces que he dicho que tenemos el mejor equipo audiovisual de España y lo retiro cada vez que me hacen una de estas. Es increíble esta gente. ¿Tú proponías debajo de la lengua? Debajo de la lengua, mantenerlo debajo de la lengua. Pero eso te puede hacer rozamientos, te puede lesionar la encía por dentro. ¿Nunca has hablado con un chicle debajo de la lengua? No. ¿Y con un trippy? Claro, claro, no se ponen. Yo he dicho no, pero... Los trippies, el método de administración, es vía oral y se pone ahí a veces, ¿no? Claro. No lo sabía yo, nunca lo he... Hay muchas medicinas también, que te las pones debajo de la lengua, ¿no? ¿Qué medicinas? Es que claro, tú como solo tumo de melocotón y un poco más... Ya ni eso, agua, ya solo. ¿En serio? Ya solo agua. Pero ¿hay medicinas que se ponen debajo de la lengua? ¿Qué medicina? Sí, hay medicinas también. O bueno, a lo mejor soy yo que me las pongo debajo de la lengua, porque dicen que hacen efecto antes. Claro, sublingual, ¿no? ¿Se llama o algo así? No sé, me lo acabo de inventar. Bueno, sí, ¿no? Tiene sentido. Sí, el CBD y eso te echas debajo... Sí. De hecho, yo una vez me metí un trippy debajo de la lengua y me debió dar un brote psicótico y en el médico me metieron una medicina debajo de la lengua para que se me quitase todo. ¿Y? Solucionado. Así se ha quedado. La verdad que tiene un poco cara de trippy, ¿eh? Sí, sí, un poco, sí. Se me ha quedado un poco agarrado. Vino Arturo Valls hace unos meses y me trajo una raqueta que le habían dado a él firmada por Rafa Nadal y él dijo, joder, qué guapo, y cuando la vio... La Rafa me firmó una raqueta para mí, se la dio a Richi Castellanos, que es un personaje, y yo, oye, Richi, cuando quedamos, me tienes que dar la raqueta. No, bueno, no sé qué. Y yo, como estaba currando, le dije, oye, pues mándamela, ¿sabes? Que la raqueta es mía. Y él, no, no, no te la mando, mejor quedamos tú y yo. No sé qué, y es verdad que nunca terminamos de quedar. Yo la raqueta la vi por perdida ya. Y ahora el mamón de Arturo de repente viene aquí con la raqueta, que es mi vecino, que he hecho una serie con él, que he cenado con él mil veces, y no me había dicho nada de esto, y de repente tenía mi raqueta. ¿Tú te enteraste de que él tenía tu raqueta aquí en el programa? Claro. Es que la raqueta, claro, y además se ha leído igual porque pone la firma y pone para mi amiga Amaya. Y él se quedó, se quedó la raqueta. Muy fuerte. Pues, a ver, la raqueta es que ya, o sea, es que no está en mi mano. O sea, literalmente sí, está en mi mano. Pero metafóricamente no está en mi mano porque la tengo por ahí en la mochila del tenis. Ya, ya, ya. Te podría dar... Algo se me ocurrirá. A ver, aunque es verdad que está guapa una raqueta firmada por Rafa está bien, ¿eh? La raqueta de tenista que no son iguales que las que se venden, o sea, está chula. Hombre, claro, ¿no? Mira qué listo que dijiste tú, pues esta es del 2010, o sea, lo clavaste ahí. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora te voy a ofrecer eso. Pero tú, entonces, por rencor de eso, no has traído tus regalos. No, que yo no sabía que se traían regalos. Dame algo, ¿qué llevas? ¿De qué llevas? ¿Llevas algo en los bolsillos? A ver, ¿qué llevas? Un anillo de oro. Dame un anillo. No. Que no tengo nada que te pueda dar. Es bueno, pero no es de compromiso ni nada. Es que no te va... A verlo. No, hijo, no. Pero es con esto... Ah, porque... ¿Te quieres proponer a alguien o qué? ¿Eh? ¿Te quieres proponer a alguien? No, pero está bien tener anillo de oro, pues no puedo, o sea... ¿Qué vais a hacer como empeños a la bestia? Chupa. Vine y me quería vender un anillo por 20 dólares. Pero yo... ¿Esto se chupa? Chupa, chupa. No, pero para que salga. ¿Aquí? Bueno... ¿Pero cómo chupo? No sé, toda hora. O sea, ¿qué tipo de...? ¿Así? Mira. A ver... Si te has metido las cerezas del suelo, yo creo que, ¿sabes? Mi dedo tiene que estar más limpio que las cerezas del suelo. ¿Pero chupo a dedo entero? A ver, tú verás. Pues no sé. ¿Pero hasta dónde te llego? Tú sabrás. ¿Hasta dónde es bueno para que deslices? Ander my salmon era... Vale, lo voy a chupar, lo voy a chupar. Se puede chupar de ladito también, ¿no? ¿De lado? No, porque... ¿De ladito? ¿Chupo de lado? Chupa de lado. ¿Como si cerrase un sobre? Venga. No, así no. Tendría que ser alrededor del anillo, ¿no? A ver. Parece que te estás liando un peta. A ver. A ver, espera, por el otro lado. A ver, por aquí. ¿Lo chupas o escupes? Una de dos. ¿Qué dices, hombre? Por favor, que voy a escupir. Es una campaña muy buena de es mejor traer regalos. Mira, como si estuviese sacando... ¡Ha hecho ventosa! Vale, vale, lo tenemos. No, no, no. Vale, saca, saca ahora. Bien. Ahora, ahora sale. ¡Bien! ¡Bien! Ha salido. Pues fíjate, Ricardo, fíjate, es que la gente viene aquí al programa y dice, es que David no te hace cosas, pero fíjate qué servicios se ofrecen, te chupo el dedo. Chúpame el dedo, te chupo el dedo. Oye, es verdad que... Este programa es increíble. Bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me imagino. Y no se lo has chupado normal, que lo has hecho un poco de Satisfinger. Sí, se lo he hecho. Sí, lo he hecho como con beso de abuela. ¿A verlo? Pues nada, pues ahora están ahí tus babas. A ver. Un caballo un poco pegajoso. ¿Te lo puedo quedar? ¿Esto es regalo? Sí, no te va a entrar, yo creo, pero... A ver, aquí igual, en esto, rollo. Fíjate cómo me queda esto, niño. ¡Fua! ¡Madre mía! Pon la pantalla, sube arriba a la bio, amplía ahí. ¿Tienes en tu Instagram un enlace a un Facebook? ¿Un Facebook? Puede ser. ¿A Facebook? ¿A un Facebook? En 2022, pero si ya no están ni los padres, están los yayos. O sea, ya... Pero verás que no... ¿Cuándo fue lo último que subió? Pero, Amaya, tú poner... Que no llevo esto, no sé yo llevarlo mucho. Pero, perdón, es que poner un enlace a Facebook en Instagram es como ir a una fiesta de los Javis e invitar a Vargas Llosa, que dices como... Amaya Salamanca ha venido a La Resistencia a enseñar este excelente tráiler por los pelos. Sabía que los implantes quedaban tan bien. Pues el Simeone se lo ha hecho y le ha quedado genial. ¿Genial? Sí, parece que se lo han cogido de los huevos. ¡Falicula! Ay, madre, pero si parecen tres aleros. Soy Umay y soy vuestra traductora. Aquí se operan unos 500.000 pacientes al año. Si nosotros acomplejados es cuando deberíamos ser tendencia. Parece que aquí puedes encontrar tu pasión turca. ¿Te has puesto mis bragas? ¿Ya estás choqué? A tu amigo parece que le gustan otras atracciones. Papá, espera, espera, no habrás. Ven aquí, que te voy a quitar el flow a hostias. ¡Falicula! ¿Sabes hacer nudos? ¿Nudos marinero? ¿Nudos? No. Cero. No tengo ni idea. Ah, bueno, que tú tienes un kit de estos de supervivencia de loco. Sí, por eso te lo digo. De loco no. Ya, ya, ya. ¿De loco por qué? ¿Quién ha dicho de loco? Yo no he dicho de loco nunca. Porque si de repente sucede que tienes ahí tu mochila montada, ¿no? Le ha salido del alma, ¿eh? El kit de loco. El kit de loco, ¿eh? El loco chislao. De loco. Porque realmente crees que puede pasar algo, ¿no? Bueno, está bien, ahí lo tienes. Si pasa. Ya nos llevas ventaja. Si pasa, me reiré. Yo soy como de aquí y ahora. Si pasa, te mandaré un mensaje y te diré, ¿ahora qué? Y no te llegará porque no habrá móviles. Claro. Y yo tendré mi radio. Para hablar tú solo. Bueno, contigo mismo. Con mi madre. Pues nada, no tengo ningún tipo de habilidad de esas. Deberías coger alguna, ¿eh? Yo no me lo he planteado nunca. Tengo, no sé. Te voy a regalar una. Como siempre ocupada, no tengo tiempo libre. Te voy a regalar un hacha. ¿Un hacha? Me comprometo. Ay, no, ¿sabes lo que quiero hacer alguna vez? Lo de esto que tiras el... Tira el hacha. Así como para desfogar esto que hay una diana. Te voy a regalar un hacha. Te voy a regalar un hacha bien gorda, ¿eh? Perdona. No te lo juro, que quería beber agua. Te voy a regalar un hacha. Firmada por Rafa Nadal. Vas a ver que... ¿Qué quieres? He dicho que quiero mi raqueta. Suelta eso, suelta. Suelta eso, suelta eso, que se empiezan muchas bromas así. Claro. Suelta, suelta eso, suelta eso. Quiero mi raqueta. No, no, tengo, que está en mi casa. Pero ¿cómo puedes tener tanto morro? Todo lo demás aquí y la raqueta para tu casa. Te la voy a enviar. Te la... Cuidado, cuidado, que eso salta a los ojos, ¿eh? Fua, de las cosas... Pero ¿por qué no entra? De los intentos de romper algo más tristes que he visto nunca, ¿eh? Pero... Pero... Parecía que estaba pasando el metrobús por el... Ya, vale, porque quería hacer la... ¿Quieres llevarte esto? Pues llévate esto, entonces. Te regalo esto. No, gracias. Pues llévate esto, Maya, que te cuesta. Porque sé que te gusta mucho y le tienes mucho cariño y a tanto no quiero yo, ¿sabes? No te quiero ahí yo. Pues si le odio. ¿Has ido a pasapalabra? No. He ido varias veces, pero antes... Pero con Roberto no. ¿Has ido antes? Con Roberto... Con Cristian. La época buena. ¡Gracias! ¡Gracias!